Hola amigos, ¿cómo les va? Estoy muy feliz de poder saludarlos en este día. Hoy estamos haciendo una puntilla que es muy fácil, aunque se le ven un poquito de complicaciones en estos puntos, pero es muy fácil de realizar. De hecho, la manera como queda, pudiera ser que quedara como unas cadenitas que van colgando. Y se ve muy bonita, aparte de que el acabado también queda muy bien. Díganme ustedes qué opinan de ella y realícenla en toda su servilleta. Seguramente que el color que ustedes utilicen les va a quedar muy bonita. Vamos a empezar así. Vamos a empezar de esta manera, miren. Yo voy a dejar alrededor de tres dedos de la esquina de la servilleta para poder empezar ahí, que sería en esta parte. Te voy a marcar para que veamos dónde y por separado voy a hacer un punto de inicio. Voy a hacer cuatro puntos o cuatro cadenas, tomo hilo y donde hemos marcado vamos a sujetar un punto alto. Dos puntos altos en el punto que sigue. Tres y el número cuatro. Así. Volteo. Dos cadenas. Y en cada punto que tenemos acá. A ver este. En las cadenas. Vamos a hacer un punto alto. Es decir, trabajamos cuatro puntos o cuatro cadenas y trabajaremos aquí cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y el número cuatro. Así. Volteamos y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Y voy a pegar dentro del espacio, pero solamente haré uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos tendremos. Así. Voy a hacer uno, dos cadenas. Y voy a dejar alrededor de uno, dos, tres, cuatro. Pero ustedes ya saben cómo la tela es diferente. Pueden ver cómo hacerlo. Sale la distancia que dejarán porque les comento siempre en todos los videos que las telas no son iguales. Así es que varía la distancia. Pero la idea es que no se les jale mucho ni tampoco quede muy flojita. Ahora, volteo y haré dos cadenas. Y dentro de este espacio haré uno, dos, tres y cuatro. Así. Dos cadenas y pegaremos en el último de los cuatro. Dos cadenas y pegaremos nuevamente en uno, dos, en el punto tres. Para que nos salgan dos cuadritos. Volteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a hacer un punto alto. Dos cadenas y un punto alto. Dos cadenas y cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenas y pegaremos dejando uno, dos y pegamos en el número tres. Casi aquí en la esquina van a ir juntitos porque no queremos que se nos jale y se apriete aquí en la esquina. Dos cadenas y pegamos en el número tres. Tres y cuatro. Así, miren. Volteamos dos cadenas y uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenas y un punto alto. 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 así volteamos y en esta nos van a salir 5 5 y pegamos un punto alto dos cadenas y un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas y un punto alto dos cadenas y cuatro puntos altos aquí es donde ya nos van a salir los 5 cuadritos 2 3 y 4 así miren dos cadenas y éste lo vamos a hacer justo aquí donde terminó el punto antes porque queremos que nos quede justamente en la esquina para trabajar ahí 2 y 4 justo aquí en la esquina así volteamos dos cadenas y 1 2 3 y 44 puntos altos así volteamos 1 2 3 4 y 55 cadenas que las voy a pegar justamente aquí con cuatro puntos altos 2 3 y 4 dos cadenas y la pego igual juntito ahí donde hemos terminado el último punto y hacemos los 4 1 2 2 y 4 y 4 así volteamos 2 cadenas y 1 2 3 y 4 y 4 y 4 2 cadenas y pegamos dentro de este espacio o bueno vamos a hacer 3 cadenas porque como va a ser la esquina luego se nos jala un poquito vamos a hacer 1 1 2 2 3 4 y 5 cadenas 5 puntos altos perdón así y aquí voy a hacer 1 2 3 4 5 6 cadenas y las voy a pegar justo ahí en el mismo punto que termine 2 pero lo pegaremos con un punto deslizado esto es para que no se nos haga una abertura hacemos 1 2 2 3 4 y 5 5 puntos que no vamos a cerrar porque los vamos a pegar con punto deslizado en esta parte así y empezamos con un punto alto y vamos a pegar nuevamente con punto alto en esta parte de aquí así volteamos y vamos a empezar con estos cuatro puntos que tenemos que son dos este el primero ya lo tenemos 3 3 y el número 4 4 puntos así voy a hacer 3 cadenas y voy a trabajar en este punto dentro de este punto vamos a hacer 1 2 3 4 4 4 puntos y empezaremos con 1 2 3 4 5 y 6 y vamos a pegar justo aquí con medio punto o punto deslizado perdón para que no se jale y volvemos a repetir estos cuatro puntos 1 1 2 3 y 4 así miren no cerramos aquí bueno sí porque vamos hacia adelante hacemos tres cadenas y vamos a hacer nuevamente estos cuatro puntos que sería 1 1 2 2 3 y 4 y 4 así miren 2 cadenas 3 cadenas y pegamos y estos ya van a empezar a hacer los cuadritos con los que vamos a trabajar el siguiente motivo 2 cadenas y pegamos 4 puntos altos 2 3 y 4 2 cadenas y voy a pegar voy a dejar 1 2 3 4 y en el 5 pego esta no va a ser todavía la distancia esto es un poquito antes por la esquina 2 2 3 y 4 así miren volteamos 2 cadenas y 1 2 3 y 1 2 4 2 2 y pegamos un punto alto 2 cadenas y pegamos un punto alto 2 cadenas y pegamos un punto alto 3 cadenas y pegamos 3 3 y 4 3 cadenas y nuevamente estos puntos vamos a pegar los que sería un punto 3 cadenas y nuevamente hacemos 4 puntos altos 1 2 2 3 y 4 4 puntos altos y 1 2 3 4 5 6 y pegamos dentro de este punto con un punto deslizado 3 y repetimos los 4 puntos y repetimos los 4 puntos que sería 1 2 3 y 4 así 3 cadenas y pegamos y estos 4 puntos que tenemos aquí los vamos a hacer en la parte de arriba así como hemos estado trabajando con los anteriores que serían 3 y este que es el número 4 pero no lo cerramos para que podamos sujetarnos aquí con un punto alto 3 3 cadenas y sujetamos el siguiente con un punto alto así volteamos repetimos estos 4 puntos altos 2 3 y 4 3 cadenas y un punto alto 3 3 cadenas y un punto alto 3 cadenas y un punto alto a ver cómo está así y voy a hacer nuevamente 4 puntos altos dentro 1 2 3 3 y 4 y 4 así y 1 2 3 4 5 y 6 y también pegamos en esta parte con un punto deslizado y hacemos los 4 puntos 1 2 3 3 y 4 y 4 así miren tendremos esto repetimos tres cadenas y un punto alto 3 y un punto alto y un punto alto 3 cadenas un punto alto y aquí vamos a hacer los 4 que tenemos 2 2 y un punto alto 2 cadenas y un punto alto 2 cadenas y un punto alto 2 2 cadenas y cuatro puntos alto 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 coño cadenas y aquí sí ya vamos a hacer 1 2 3 4 5 y pegamos esta va a ser ya la distancia que vamos a tener que serían 2 3 y 4 así volteamos dos cadenas y cuatro puntos altos 1 2 y 4 dos cadenas y un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas y un punto alto dos cadenas un punto alto y aquí ya van 3 3 cadenas y los cuatro puntos que tenemos 2 3 y 4 4 puntos tres cadenas y pegados un punto así pero mira lo que vamos a hacer antes de poner el punto vamos a hacer esto vamos a hacer un punto alto 2 3 y 4 4 puntos altos tendremos sobre este lado y voy a hacer 1 2 3 4 5 y 6 y pegamos con punto deslizado y repetimos estos cuatro puntos 1 2 1 2 2 2 3 y pegamos en este primer punto así 1 2 3 y pegamos un punto 1 2 2 3 4 5 6 y pegamos un punto deslizado y cuatro puntos nuevamente 1 2 3 3 y 4 y tendremos esto miren 3 cadenas y pegamos en el último de los puntos 3 cadenas y repetimos un mismo motivo como el que hicimos que son cuatro puntos altos 2 3 3 y 4 y 1 2 3 4 5 y 6 y pegamos punto deslizado y nuevamente 1 2 3 3 3 4 nos van a salir tres de estos 1 2 3 3 cadenas y los cuatro puntos que tenemos se haveいます 4 y el número 4 2 2 3 cadenas y pegamos un punto alto y volteamos no lo vamos a cerrar este porque vamos a hacer un punto final es decir vamos a hacer un punto piña con estos dos no lo cerramos hacemos 12 hacemos el siguiente 1 2 y el siguiente 1 y 2 y todos los cerramos juntos así y voy a hacer 1 2 3 4 y 1 5 y en esta misma parte un punto deslizado voy a sacarlo bien porque se venía otro puntito así ahora 1 2 3 cadenas y pegamos en el primero tres cadenas y pegamos en la bolita que sigue cuatro puntos altos 2 3 y 4 así y voy a hacer 1 2 3 4 5 6 y pegamos con punto deslizado y hacemos los cuatro que siguen este ya va a ser el motivo final pero esos seis puntos le van a servir como detalle al final así miren incluso si la quieren hacer más grande si aumentan estos cinco cuadritos que tenemos a 7 porque siempre tienen que ser que sería 1 3 5 7 11 para que pueda dar la vuelta completamente sale entonces tres cadenas más y un punto alto tres cadenas y un punto tres cadenas y cuatro puntos altos entonces aquí ya vieron como le hice son cuatro puntos altos 1 2 3 4 5 6 punto deslizado y repetimos los cuatro así es que esto lo voy a realizar lo voy a realizar en esta en esta voy a hacer lo mismo y estos tres puntos nos van a quedar aquí si quieren que quede así o incluso podemos hacer bolita en este punto y en este si quieren les hace hacemos bolita en esta parte y vemos cómo queda y ahorita les voy a mostrar y miren esta es la manera de cómo va a quedar con bolitas y está sin bolitas no sé ustedes pero creo que me gusta mejor sin este detalle porque aquí ya se ve muy cargado pero ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer sin las bolitas así es que lo dejo a su consideración y yo voy a continuar así miren ahora yo voy a continuar haciendo tres cadenas y voy a hacer estos cuatro puntos en punto piña que es solamente cruzar dos veces tomo hilo 1 2 cruzo en el siguiente 1 2 y cerramos los 4 y en este si le puse una bolita 1 2 3 4 5 si no la quieren meter ahí la pueden meter sobre este lado para que no se jale mejor sí porque si no va a quedar chueca y punto deslizado así y empezamos a cerrar estos son tres cadenas y pegamos y en esta parte ya nos van a salir las dos cadenas 3 y un punto alto dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto dos cadenas y cuatro puntos altos y uno dos tres cuatro cinco y seis si siente que seis es mucho pueden dejarle en cinco es decir cuatro puntos de separación uno dos tres y cuatro así y tendremos esto no sé qué les parece a ustedes pero a mí creo que me gustó así es que ustedes pueden ver se ve muy bonito este detalle y pueden seguir viendo a ver que les que les llama la atención de esta puntilla y que el comentario pueden dejar acerca de ella sale entonces vamos a avanzar y en estos puntos vamos a hacer cuatro puntos altos ahí llamamos dos tres tres y cuatro así dos cadenas y dentro del espacio cuatro puntos altos dos tres y cuatro uno dos tres cuatro cinco seis y pegamos con punto deslizado y nuevamente y nuevamente dos tres y cuatro así miren dos cadenas y repetimos estos cuatro sobre este lado uno dos dos tres y cuatro dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro tres dos cadenas y voy a dejar el espacio que son tres cinco un punto alto un punto alto un punto alto tres tres y cuatro tres y cuatro y cuatro dos cadenas y un punto dos cadenas y un punto dos cadenas y los cuatro puntos altos que están aquí tres y un punto alto un punto alto dos la única diferencia entre el de la esquina y este es que en la esquina hicimos tres cadenas aquí solamente vamos a hacer dos pero todo lo demás es igual tres seis cadenas y pegamos con punto deslizado y nuevamente cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro tres y cuatro dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto y los cuatro puntos que están aquí los realizamos dos dos tres y cuatro no cerramos porque con estos vamos a pegar de este lado así es que tendremos esto tres cadenas llegamos con un punto alto un punto volteamos y empezamos con los cuatro puntos altos dos tres y cuatro dos cadenas y un punto dos cadenas un punto dos cadenas dos cadenas y los cuatro puntos que van aquí uno dos tres y cuatro uno dos tres cuatro cinco seis con punto deslizado pegamos dos tres y cuatro y cuatro así dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto dos cadenas tres y un punto alto tres los cuatro puntos altos que están aquí dos tres y cuatro así miren y repetimos dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto dos dos cadenas cuatro puntos altos dos tres cuatro dos cadenas dejamos tres cinco un punto alto dos tres tres y un punto alto dos tres y un punto alto tres y cuatro volteo dos cadenas uno dos tres y cuatro dos cadenas tengan cuidado con su hilo porque a veces se enreda y hay que ser muy paciente es porque si no se va a volar pegamos un punto alto dos cadenas pegamos dos cadenas pegamos dos cadenas y empezamos con los cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro así dos cadenas y vamos a empezar con los cuatro puntos altos vamos a empezar a hacer esta parte que hicimos aquí con cuatro puntos altos vamos a trabajar con uno dos tres y cuatro uno dos tres cuatro cinco y seis punto deslizado dos cadenas y pegamos cuatro puntos altos no perdón es cuatro puntos altos quiero pegar y todavía está incompleto ahora sí dos cadenas y un punto alto dos cadenas y cuatro puntos dentro del espacio uno uno dos dos tres y cuatro dos tres cuatro dos cuatro cinco y seis y pegamos nuevamente cuatro puntos uno dos tres y cuatro cuatro ahora esto mismo que acabo de hacer aquí que son dos puntos voy a hacerlos aquí pego uno y el otro y hacemos otro motivo como éste en este cuadrito avanzó y hago los cuatro puntos y les muestro y miren he terminado y solamente voy a hacer los cuatro puntos pero no lo cerramos recuerden para poder pegar en este lado un punto alto tres cadenas y un punto alto pero recuerden no cerramos los últimos dos para poder voltear que los podemos soltar y agarrarlos de este lado para que no se nos jalen y hacemos un punto dos puntos tres puntos y los cerramos todos y miren ahí no gira tanto así es que aquí van uno dos tres cuatro cinco seis y pegamos punto deslizado uno dos cadenas y un punto dos cadenas y dos cadenas y los cuatro puntos que van aquí uno dos tres y cuatro tres uno dos tres cuatro cinco seis y pegamos con punto deslizado y nuevamente hacemos los cuatro uno dos tres y cuatro dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos los cuatro puntos altos así es que esto que he hecho aquí lo voy a hacer aquí lo repito aquí y pego así es que voy a mostrarles y en lo que es este es un punto piña de cuatro así es que avanzó y les muestro y